Un menor de edad también fue víctima del accionar delictivo que anda al acecho de sus víctimas en el municipio a cualquier hora del día. En el momento en que el menor se desplazaba en su motocicleta por el sector de Acol Sur en horas de la noche, fue abordado por los delincuentes quienes lo dejaron hasta sin su ropa y a su acompañante sin zapatos. Siendo las 8 de la noche, mi hijo se transportaba en su moto, venía del barrio Villa Paraíso, junto con su novia y se dirigía a hacer una diligencia para la entrada de la universidad, la vía Acol Sur. Resulta que no lo dejan ni llegar porque en la parte donde se encuentra ubicado el circo, un poquito como más adelante, unos kilómetros más adelante, lo intercepta una moto GN Roja Veneca y dos jóvenes armados lo abordan en la moto y lo hacen bajar. Le quitan todas sus pertenencias, lo dejan prácticamente desnudo porque él llega aquí a la casa en un estado de show, en bóxer solamente, le quitaron zapatos, pantalonetas, chaqueta, le quitaron el celular y a la novia solamente le quitan los zapatos, le quitan las llaves de la moto, se las botan para un monte y los hacen caminar y los dejan en una caneleta. Los delincuentes, aparte de todo, atacan a golpes a los menores con el arma de fuego. Y les pegan, les pegan con el revólver. Pues a Dios gracias, pues a él no le pasó nada porque su vida pues está bien, gracias a Dios. Lo sorprendente de este caso es observar minutos más tarde a los delincuentes con la ropa que le habían robado al adolescente. Que cuando llega a ese barrio encuentra a los muchachos con la ropa de él, con los zapatos de la novia, con los zapatos de él. Entonces él se viene para acá y nos dice, papá, los que me robaron son de Villaparaíso y sí son de allá. Los muchachos que están, los que le hicieron el robo a mi hijo, viven allá en ese mismo barrio. Es por esto que la madre de la víctima de este nuevo accionar delictivo hace un llamado a las autoridades. Es un llamado de atención a todas las entes gubernamentales que le corresponde ponerse en esta tarea porque de verdad que es algo bastante preocupante para este pueblo. Porque uno se teme a denunciar estas cosas por temor a que vayan a hacer algo en contra de nosotros. Miren que ya estas personas ya no están robando con armas blancas, sino con armas de fuego. Ya les están quitando todo, los están dejando desnudos. Entonces yo le digo, por Dios, ¿hasta dónde ha llegado esta sociedad? Mire que qué delincuencia tan terrible la que hay en Ocaña y aquí no está pasando absolutamente nada. O sea que ya no hay seguridad ninguna ahora aquí en Ocaña. Angustiada se encuentra la madre del menor ante el robo del cual fue víctima su hijo. Por consiguiente, esperan que las autoridades pertinentes se apersonen de la inseguridad que se vive en esta localidad, pues cada vez son más los hurtos en Ocaña.